Prácticamente este acuerdo que hemos suscrito nosotros acá tiene la finalidad de encuadrarse a las disposiciones que se emanaron desde los puntos de bloqueo. Como ustedes saben, hay un cuarto intermedio que se cumple el 11 de septiembre. Hasta ese momento, hasta esa fecha, la Gobernación y la Asamblea Legislativa Departamental tienen la responsabilidad de hacer la ratificación del convenio intergobernativo. Si eso no ocurriera, nosotros ya estamos predispuestos, estamos organizados para que a partir del día 11 a las 00 horas ingresemos en bloqueo de carreteras de forma simultánea, tanto en la doble vía como en la zona de Buenavista. También, como ustedes habrán podido escuchar, el sector del transporte se va a sumar a esta determinación porque creemos que nuestra demanda es racional, es justa, se ajusta a todos los estándares legales, técnicos, ambientales, financieros y porque simple y llanamente la Gobernación lo que está haciendo hasta este momento es entorpecer el desarrollo de Santa Cruz, el desarrollo de las comunidades, de los municipios y obviamente por esa razón es que hoy día nos hubiera gustado tener aquí a la Gobernación. Pero como no tienen argumentos, simplemente ellos insisten en la narrativa de la mentira y con ello tratan de engañar, obviamente, a la población de Santa Cruz. A nosotros ya nos tiene sin cuidado esa actitud de la Gobernación. Ratificamos el Comité Impulsor y las organizaciones sociales de los tres municipios el día 11, si no hay ratificación del convenio 15, quebrado 22, entramos en bloqueo de cartera.